Las autoridades sanitarias de Japón informaron este lunes que otras 60 personas que se encuentran en el crucero Diamond Princess dieron positivo en la prueba del coronavirus 2019 en ECOP, con lo que se eleva a 130 la cifra de infectados. Japón registra en total 150 casos confirmados hasta este lunes con los 130 infectados del crucero atracado en Yokohama, cerca de Tokio. Al menos 3.700 pasajeros y miembros de la tripulación del crucero Diamond Princess fueron puestos en cuarentena después de que se descubriera que un hombre hongkones que desembarcó en Hong Kong estaba infectado con el virus. El gobierno japonés pidió a todos los pasajeros y la tripulación que provienen de 56 países y regiones que permanezcan en el barco por dos semanas, durante las cuales se les realizarán revisiones de salud. Las autoridades sanitarias han estado analizando las muestras tomadas de personas que presentaron síntomas como fiebre o tos, así como de otras que tuvieron contacto con ellas, destacó la cadena NHK. El crucero zarpó del puerto de Yokohama el 20 de enero e hizo escala en Kagoshima, Hong Kong, Vietnam, Taiwán y Okinawa. Las autoridades de salud pública de China informaron este lunes que el total de casos confirmados por el coronavirus de Wuhan alcanzó los 40.171, mientras que 908 personas habían fallecido por la enfermedad.